hola muchachas como están aquí les tengo el vídeo la segunda parte de cómo organizar nuestra casa reciclando y pues bueno hoy vamos a reciclar botellas de jugo estas de plástico que traemos del supermercado muy seguido y que votamos después de que nos tomamos nuestro jugo hoy las vamos a reciclar muchachas yo creo que todo tipo de botellas se puede reciclar solamente necesitamos echar a volar un poquito nuestra imaginación esta es de café folger y la otra es de cacahuates imagínense esas botellas pintadas de blanco porque eso es lo que vamos a hacer el día de hoy las vamos a pintar ya le removí la etiqueta las de jugo pero a las default a la de folger no se la puedo remover porque viene imprimida no es etiqueta de papel así que yo creo que cualquier botella que tengamos podemos usar vamos afuera porque vamos a pintar las de color blanco ese es el color que creo yo que les va a ir mucho a mejor o muy bien me encanta el color blanco combinado con negro y también con dorado así que vamos a pintar muy bien las botellas yo estoy utilizando blanco pero ustedes pueden utilizar el color que ustedes gusten en realidad y si algunas de ustedes han hecho alguna algún han reciclado o han hecho algún día igual reciclando cuéntenme ahí abajo en los comentarios y denme más ideas muchachas pues bueno esto lo que voy a hacer prácticamente es solamente pintar de blanco y acuérdense de pintar a tapar muy bien adentro por si es por si quieren utilizarlas para guardar algo en la cocina ok porque si les van a utilizar en otra área como la lavandería el baño no sé en cualquier otra área pues no importa pero si es para la cocina asegurémonos que no les entre nada nada de pintura adentro de la botella y ahora lo que vamos a hacer aquí es que les voy a pintar las tapitas de color dorado la de folgers no la pinté porque creo que lo blanco y lo negro va muy muy bien así que bueno lo que voy a hacer en este momento es que las voy a dejar que se sequen y aquí mientras tanto les voy a enseñar estas botellitas que compré en la tienda del dólar estas y las compré en la tienda del dólar me gustaron mucho se me hicieron muy monas están chiquitas y me gustaron mucho para guardar mis condimentos aunque este tamaño de botella también lo podemos utilizar como las botellitas de tomate yo he mirado en la tienda de walmart donde venden unas botellitas de vidrio con su tapita y algunas donde viene la fruta también casi en este mismo tamaño y podemos utilizarlas para guardar nuestros condimentos solamente recuerden pintando la tapita del color de nuestro gusto así que lo que voy a hacer aquí es que voy a empezar a poner todos los condimentos una de las razones que me gustaron estas botellitas es porque les estaba mostrando ahí una como ranura que tienen tienen como una forma en la parte de enfrente y está súper bien perfecta para un para un tipo de etiquetas que yo compré ya hace un tiempo que tengo guardadas ahí y pues bueno les van a quedar muy muy bien a este tipo de botellas por eso las compré aparte de que pues realmente un dólar no se me hizo muy caro y esas son las las etiquetas que las de las que le estoy hablando las encontré hace tiempo ya en la tienda de del dólar también y pues bueno aquí prácticamente tengo los nombres de todos los condimentos como a comino orégano papi crack a llene y todos estos tipos de condimentos que tenemos en nuestra cocina y pues bueno aquí es donde les cuento que está la ranura y cabe perfectamente ese tipo de etiqueta y pues me cayó muy bien y por esa razón las compré y vean aquí pues ya están listas se miran bien bonitas bien monas pero como les digo podemos reciclar cualquier tipo de botellita estas me gustaron también porque la tapita esa presión no viene con rosca así que no hay manera de que se vayan a oxidar y pues tiene un plástico alrededor que hace que eso los selle y así fue como me quedaron me gustaron mucho pero recuerden muchachas que es cuestión solamente de pensar un poquito vayamos a la tienda veamos qué tipo de botellas hay y compremos el producto y comámonos el producto y después reciclamos la botella les hice varias tomas aquí para que pudieran ver qué bonitas quedaron y bueno pues vamos a ir afuera ahora a traer nuestras botellas de plástico aquí ya las tienen y vean qué bonitas quedaron también con su tapita dorada y lo que estoy haciendo aquí es que estoy poniendo una etiqueta de las que yo también ya tengo esta las compré hace tiempo a mí me gusta comprar cositas cuando las veo que están en oferta porque las puedo utilizar más adelante y pues tengo estas etiquetas y lo que voy a hacer aquí es que voy a poner nada más un ejemplo para que puedan ver le voy a escribir a esta botella jabón y pues a la otra le voy a escribir arroz así que bueno a las otras dos botellas no las pude incluir muchachas porque ya estaban todavía mojadas no sé si era el material aparte estaba nublado porque había llovido por la mañana y pues todavía no estaban listas cuando yo estaba editando el vídeo terminé de editar y todavía estaban húmedas así que no las pude incluir pero después se las voy a enseñar solamente imagínense las eran blancas con la tapa negra y una etiqueta negra quedaron muy bonitas y esa es la verdad que se pueden utilizar para guardar cualquier cosa muchísimas cosas así es como me quedaron estas dos y las de mis condimentos se miran muy monas vean me encantan creo que le dan un look diferente aquí a mi cocineta aquí pues tenía todas las botellas de todo tipo de condimento pero ya pues todas organizadas y bien esté etiquetadas se miran muy bonitas este de este lado tengo mis condimentos y del otro lado tengo lo que les mostré la parte de ayer y pues bueno aquí también las puse en la lavandería estas para que pudieran ver un look diferente y que también podemos utilizarlas como para poner jabón de polvo para poner nuestro bicarbonato de sodio yo uso bicarbonato de sodio o también podemos poner nuestro a vinagre si es que lavan con vinagre o cloro no sé con qué laven ustedes pero cualquier cosa que utilicemos en nuestra lavandería la podemos reciclar o podemos utilizarla en esas botellas que estamos reciclando y pues bueno muchachas también les dije que les iba a enseñar el closet de una de ustedes mis suscriptorias este es el closet de jenny veanlo muy bien cómo se mira así era como estaba al principio ella decidió hacer un pequeño cambio aquí y pues bueno lo que hizo fue que pintó alrededor de blanco parece que era de color verde por lo que yo puedo notar aquí y lo que hizo fue que pintó alrededor y solamente le puso a papel de pared en la parte de en medio vean porque si hay bastante diferencia entre antes y el después vean aquí ya puso su papel ya empezó a poner aquí el papel la verdad es que muchachas no necesitamos gastar tanto para hacer cambios en nuestra casa vean a jenny y aquí ya lo transformó ya le puso el papel y se mira diferente no sé ustedes pero si notan si se notan bien o se fijan bien si hay diferencia de cómo estaba antes a cómo se mira ahora y pues bueno aquí ya está bien bien como se dice bien forradito ya con su papel y pues bueno la verdad es que si tú decides hacer algo hazlo hazlo no lo dejes para mañana mira qué bonito se mira aquí ya se ve que ella se deshizo de muchas cosas porque se mira mucho menos de lo que tenía en la foto al principio ella me cuenta que le da mucho gusto ahora abrir su closet así que bueno muchachos espero que les haya gustado este vídeo les mando un besito un saludos a todas y nos vemos pronto bye bye